Fue en calle San Martín con 8 Norte donde personal de carabineros detuvo a tres individuos que asaltaron a una mujer de aproximadamente 50 años de edad a las afueras del banco BCI de la avenida Concon Reñaca a plena luz del día. Fue pasada a las 10.30 de la mañana cuando los sujetos que la amenazaron con arma blanca a la víctima y huyeron con el botín de 2 millones de pesos en un vistoso auto color verde que fue de fácil reconocimiento para personal de carabineros quienes comenzaron una persecución que finalizó en la ciudad Jardín en cercanías del Muelle Vergara. Al bajarse la víctima de su vehículo fue abordada por dos individuos los que la intimidaron con un arma blanca al ver esta circunstancia el vigilante de seguridad de la entidad bancaria sacó su arma de servicio por lo cual los delincuentes se vieron intimidados y abordaron un vehículo de características muy específicas las cuales fueron vistas por la víctima. Fue gracias al rápido actuar del personal de carabineros y que la víctima individualizó e identificó varios rasgos de los antisociales además de la marca del vehículo que tras tomar las primeras declaraciones y revisar las cámaras de seguridad se comenzó a seguir el automóvil donde iban los antisociales. La observación a través de las cámaras de circuito de televigilancia de la comuna de Viña del Mar y se verificó la presencia de este vehículo en el sector de la calle 8 Norte donde se procedió a interceptar este vehículo y realizar la detención de los sujetos los cuales posteriormente fueron individualizados y reconocidos por la víctima además de presentar indicios biológicos sangre de la víctima en una de las manillas de la puerta del vehículo. Mujer que quedó con una herida leve en su mano, tres sujetos todos con residencia en la comuna de Concon que poseían antecedentes por este mismo tipo de hecho delictual y pasaron a disposición de la justicia por el delito de robo con violencia, asalto a plena luz del día que terminó con los antisociales detenidos gracias al actuar de uniformados y a las nuevas cámaras de televigilancia con las que cuenta la comuna de Concon.